Anteriormente en Metal Hero, Den Iga descubrió sus orígenes y con la ayuda de Retsuishi Hoji desmantelaron el sindicato espacial del crimen Madou. Tras ello se encomendó en la misión de restaurar su planeta junto a los suyos, y ahora un nuevo grupo de villanos amenaza la galaxia. Los Fushiki Kaifuma, una religión cuya deidad es su líder, el gran emperador Kubilai, y sus generales son la sacerdotisa Po, el comandante Hessler, la armada de chicas, un grupo de 5 mujeres entrenadas en las artes de lucha más letales. También cuentan con los Soldiers Miracles, los patrulleros de la temporada y sus extrañas bestias. Estos ya han destruido una gran cantidad de mundos, es por ello que desde el planeta Bird se les pide a la nueva generación de cadetes que se dirijan a proteger sus hogares. Es ahí que Daisawamura debe ir a su lugar de origen, la Tierra, y será acompañado por Ani, cuyo planeta fue destruido por los malvados. Al montar su nave, la Shoji Kinseng de Bokan Baviru, parten hacia allá. Estrenado el 2 de marzo de 1984, contando con 49 capítulos y 3 películas, y cuyo material sería utilizado para la segunda temporada de VR Troopers. Hoy te traigo el resumen de Ushu Keiji Shider. Esto es Ceres Nico y sin más preámbulos. ¡Comencemos! Los malvados ya han puesto su vida en nuestro mundo, y tienen el objetivo de transformar en demonios a la raza humana con todo tipo de técnicas de manipulación mental. Es ahí cuando el nuevo héroe se presenta transformándose. Shuketsu, este es el Xerisa espacial, Shida. Quien supera en fuerza a los malvados y salva a los inocentes. Al mandar sus naves, es que hace la señal para llamar a la Sky Saiyan, el jet de combate pilotado por Ani quien la sacaba. Es por ello que Kubilai invoca la Fushiki-Gen, la dimensión Fushiji, la cual es creada a partir de la combinación de átomos de 3 reinos materiales distintos, para multiplicar por 4 el poder de los Fushiki-Chu, las bestias Fushiki, los monstruos semanales. Es ahí cuando monta la Blue Hawk, su propia motocicleta que le permite llegar hasta allá, y haciendo uso de su resobredo, realiza su Firiser, el Xayda Blue Frash, con el que lo destruye. Luego envían una enorme fortaleza, y para ello invoca la Babilos, y la cambia con su Shuddy Formation, para proyectarse como un gigante y disparar desde esta, la Big Magnum, haciéndola estallar. Luego vemos a Kujiro Yama, quien continúa con su investigación sobre extraterrestres, y que posee a su cuidado unos niños que son sus estudiantes, y serán personajes recurrentes. Cuando vuelven a atacar, esta vez conocemos la Battle of Giant, un enorme tanque taladro que utilizará para derrotarlos, y peleando en la dimensión de los malvados, se nos presenta la Battle Formation del Babilos, y cambia a un enorme robot. Y con su Finisher, el Babilos falla, acabará a toda amenaza gigantesca. Los malvados se enteran del origen de Annie, por lo que la engañan, haciéndole creer que su familia aún sigue viva. La manipula mentalmente, y cuando su compañero intenta rescatarla, por suerte, logra hacerla entrar en razón, y salvar el día. Aquí conocemos que Dai perdió a sus padres cuando era un niño. Fue criado por su abuela, quien también falleció hace mucho. Su amiga, llorando, le pide ya no ser su compañera, pero este le dice que lo seguirá haciendo. La necesita en esta guerra, que está recién comenzando. Ambos ya no están solos, pues se tienen el uno al otro. Y así, tras una cantidad insana de capítulos de relleno, un día como cualquier otro, Koujiro descubre una revista científica con la cara de Sawamura. Al preguntarle se da cuenta que no tiene recuerdo alguno, pero poco a poco su memoria regresa. Para saber más, va a preguntarle a un profesor. Sin embargo, los villanos se les adelantaron, y tras salvar el día, Dai logra recordar. Hace dos años, él era un arqueólogo y astrónomo que anhelaba descubrir el gran secreto de las líneas de Nazca. En sus hallazgos, queriendo saber qué civilización las creó y con qué propósito, comprendió que éstas estaban relacionadas con otro misterio de la isla de Pascua. Y al visitarla, en una cueva, se halló un monolito, que tenía estas figuras grabadas. Y cuando lo intentó abrir, perdió la conciencia. Al despertar, se dio cuenta que Kouam y Marin lo llevaron hasta el planeta Verde. Su memoria estaba frágil, pero éstos le pidieron que por favor se convirtiese en un sheriff espacial. Pues pocos son los que resisten el poder de aquel descubrimiento. En el presente, con todo el recuerdo vivo, le exige respuestas a sus superiores. Y éstos le revelan que las líneas de Nazca, en realidad, fueron hechas por la policía galáctica, hace 1500 años, como un lenguaje en código. Y que tras el monolito, se halla un secreto, que será despertado cuando éstos se enfrenten a su mayor crisis. Nos enteramos que la razón de que Fuma haya secuestrado al doctor, fue porque la sacerdotisa tuvo un extraño sueño que involucraba a las líneas. Éstas, por alguna razón, la atormentan. A la vez que otro símbolo la calma. Investigando la tierra, descubre que éste se relaciona con Mu, una antigua civilización perdida, cuyos avances tecnológicos superaban incluso los actuales. Y ahí, la foto de Dai. Deseando saber cómo conecta todo esto con ella, secuestra a Annie, y obliga a Sider a compartir lo que sabe. No obstante, éste los enfrenta y la rescata. Poe comienza a creer que la policía galáctica fue quien estuvo tras la destrucción de Mu, y que ésta, es una de sus descendientes. Y tras esto llegamos a la primera película, estrenada para la televisión el 14 de julio de 1984. Esto es Ushukeiji Saida, Sam Movie. Ésta consiste en que un criminal conocido como Omega, desafía a un uno por uno sin camiseta al protagonista. Nos enteramos que ella perdió contra Ayaban y Sariban, pero ahora, con un nuevo armamento, anhela derrotarlo. Cuando llega el momento, se disparan. Al acercarse, sacan sus armas cuerpo a cuerpo. Con sus cuchillos, se le da pelea. Sin embargo, no es suficiente para la determinación del héroe, y con su Sider Blue Flash, le da fin, de una vez por todas, a Omega. Y regresando a la serie, con mucho más relleno, unos arqueólogos encuentran una placa de metal relacionada con las líneas de Nazca. Al enterarse, Kubiray se altera, y ordena a sus secuaces recuperarla, sin importar el coste de ello. La sacerdotisa le pregunta qué se deben de esas órdenes, y su cambio tan repentino es su forma de ser. Y aquí, es que le confiesa la verdad. Siente vergüenza de aquel fatídico día. La tierra de Mu fue la primera aceptación de fuma a través del cosmos. Sus habitantes gozaban de grandes avances científicos, pero con ello también crecía la individualidad y el egoísmo. Los malvados aprendieron que los humanos eran fácilmente corrompibles si se les permitía seguir sus propios deseos, y de esta manera, podrían manipularlos. Todo iba bien para ellos. Sin embargo, llegó él, el guerrero Sider, el cual comenzó a destruirlos. Envió a los habitantes de Mu a distintas partes del mundo, y en la gran revuelta, el villano tomó a su nieta y escaparon hacia el espacio. Aquella niña era Poe. Tras este incidente, aquel país se sumergió bajo el mar y desapareció. Por su lado, el héroe va con quienes se encontraron la placa, descubriendo su inscripción sobre el guerrero de la leyenda. Pero antes de saber más, fuma logra robarla. Cae en la trampa de la sacerdotisa, quien anhela venganza, porque el protagonista utiliza el mismo nombre que aquel que acabó con su familia, lo encierra y comienza a debilitarlo. Lo va a matar, hasta que Daiko consiga activar el Blue Flash Spark, rodeando su cuerpo de una intensa energía que destroza su prisión, y logra recuperar sus fuerzas. Se enfrenta a la malvada, aunque el encuentro termina en empate, y ésta consiguió llevarse el tesoro, para que no descubra su secreto. Sawamura posee muchas dudas, y al cuestionárselas a Kwon, ésta revela que la leyenda no pertenece a la policía galáctica, pero que ésta fue creada para conmemorar sus hazañas. De cierta manera, fue el antiguo Sider quien dio origen a la institución, pero poco se sabe de él. Aún así, el comandante cree que una vez libró a Amu del mal, se quedó en la tierra, y como su señal parecía provenir de Japón, le otorgó al protagonista su nombre. Conectado a lo que ocurrió con el monolito en la isla de Pascua, piensa que tal vez, él sea su descendiente. Y luego de un episodio de Navidad así bien satánico, llegamos a la segunda película, estrenada el 22 de diciembre de 1984. Esto es Ushukeiji Saida. Persigan al extraño secuestrador. Un viejo atrapa niños genios. Esto con el propósito de que Fuma inicie un ritual para lavarles el cerebro, y los ayudan a conquistar la galaxia. Aunque como siempre, el héroe llega, los rescata y los salva. Destruyendo al anciano que era un monstruo, y la película termina como otro capítulo más. Volviendo a la serie, Kubi-Dai inicia su más grande invasión a la galaxia. Diversos sistemas son atacados. Los viejos héroes combaten para proteger a los inocentes, alrededor de todo el cosmos. Lamentablemente, los viejos compañeros de Dai y Ani, mueren. Comenzando así, la recta, final de la serie. Gal 1 desea vengarse por todas las humilladas que les pegó el héroe, por lo que más lista y dispuesta que nunca, le otorgan una máquina que le brinda un power-up. Así, con su grupo atrapa a las series, hiriéndole la mano. Y al ser acorralada, llega el protagonista, dándose cuenta que la villana también se puede transformar. La batalla es dura en contra de las cinco, pero justo aprovecha el momento de disparar su videobingan, impactándola de lleno, y haciéndola explotar. Poe ordena su retirada, y aunque pareciese que todo acabó, Ani comienza a tener misiones de esta, que la afecta en la mente, y la manipula para sabotearla a Babilos. Seider se logra dar cuenta y la detiene. Ahí, Gal 1 vuelve a la vida como un espectro, y tras volver a pelear, consigue atravesarla con su espada y con su Filser. La elimina de una vez por todas. Cuando regresa con su compañera a su nave, no pueden relajarse, pues más y más informes llegan, de planetas que han sido destruidos. Es por ello que Kwon, junto a Marin y su Kiko, le informan que ante esta crisis, debe encomendarse a la Isla de Pascua, para intentar abrir la puerta, que ese año no pudo. Esta, es su única esperanza. Por lo que nos vamos a Chile, debe terminar lo que comenzó. Y ahí, Gal 3 lo persigue. Anhela venganza por asesinar a su líder. Esta lo atrapa anunciando que es su fin. Rápidamente se da cuenta que posee una bomba, y se harán ensayar. Justo, al último segundo logra zafarse, y salir vivo, mientras su oponente, es aniquilada. Quien le sigue, es Gensler, el cual lo reta a un duelo a muerte con cuchillos. Y aunque este sea fuerte, no puede ante la determinación del héroe, quien toma, y le entierra su propia espada para debilitarlo. Y con su Filser, lo incinera. Llegando al monolito, intenta abrir la puerta, pero se le es imposible, y activa las trampas. Pou aparece para detenerlo, y vuelve a tener un feroz encuentro. Por suerte, logra utilizar los mecanismos del lugar para herirla, y hacer que huya. Desesperado por querer entrar, nota como el tiempo se le acaba, los planetas siendo destruidos, y él, sin poder hacer nada. Hasta que logra acercarse y descubrir un rompecabezas. Al resolverlo, por fin, la puerta se abre, y dentro se da cuenta, que ya es el cuerpo de Kubilai. Su predecesor lo separó de su cabeza. También descubre su debilidad. El problema es que el inerte ser comienza a moverse, revelando que ha estado esperando este momento por 12.000 años. Con sus múltiples tentáculos lo aprisiona, y usa sus armas en contra de él. Parece invencible, hasta que piensa, que como no ha visto la luz del día por milenios, lo conduce hacia afuera. El brillo lo deja ciego, y le permite recuperarse. Escapando una vez más a las ruinas, ya listo, con su espada le corta todas sus cabezas, y le propina su finisher, haciéndolo explotar. El problema de todo esto, es que justo, Poe, quien todavía se hallaba ahí, cierra la puerta, y destroza la entrada para bloquearlo. Ahora, no logra salir, no puede comunicarse con el exterior, y poco a poco, el aire, se le acaba. Perdiendo su señal, Annie va en su búsqueda, pero ya la esperaban, y es secuestrada por las malvadas. Debiendo encontrar pronto una salida, el héroe utiliza su Shida Scope, logrando hallar una compuerta. Y ahí, una motocicleta perteneciente, al viejo guerrero legendario, no logra hacerla encender, hasta que los gritos de su amiga, quien está siendo torturada, llegan hacia él, y llenándose de determinación, se monta en esta, de esta manera se teletransporta, deteniendo justo, el golpe final que daría fin, a la vida de Annie. La libera, y así juntos pelean. Es hora del encuentro final, por lo que todos hacen un paso atrás, para que Kubira, y revele que posee un cuerpo mecánico, y se desafían, al uno pa' uno sin camiseta. Sabe su punto débil, pero no la tiene fácil, lo envía a su dimensión, en donde su poder incrementa, y lo dejan a pietos. Las chicas aparecen, y se fusionan con su emperador, otorgándole una mayor fuerza. Acorralado va a perder, hasta que recuerda al Shider original, y sabe que tiene una única chance, ante la embestida del villano, este salta con su espada, pudiendo clavarla a su frente. De esta manera lo debilita, y con su Shider, Burufrach, por fin, lo elimina. Vuelve con su compañera, y se preguntan, en donde está Poe, la ven, danzando con las bestias, se encuentra débil, y menciona, que ya no está recibiendo, la energía de su abuelo, convirtiéndose en un monstruo. Les dice adiós a los héroes, y al lugar explota. Tras las noticias, de la muerte de su líder, el ataque a diversos planetas cesa, y por fin, la paz logra reinar, una vez más. Mirando el horizonte, Annie está triste, pues no tiene un hogar, al que regresar. No obstante, Da y la anima. Ahora la tierra es su nueva casa, y él le propone enseñarle, todos aquellos bellos lugares, para que haga de este mundo, su hogar. Fin. Pero no, porque también salió un último episodio, en donde Retsuji Houji, Den Iga, y Daisawamura, se reúnen para festejar, que ha liberado la galaxia, de la tiranía de Fuma, recordando sus encuentros, con Makuu y Madou, así como también, sus descubrimientos, acerca de su pasado, y la intensa batalla final, en contra de los villanos. Mencionan, que Annie comenzó a estudiar, en la universidad, para convertirse en arqueóloga, y descubrir, los secretos de la tierra, su nuevo hogar. Lily, ahora es una entrenadora, de cadetes de la policía galáctica, en el planeta verde, y que Mimi, se casará, con Retsu. Antes de marcharse, una voz desde el cielo, les habla. ¿Dios? Mencionándoles, que los niños de hoy, nunca los han podido ver, transformarse a la vez, por lo que lo hacen, Shuketsu, Shida, Shikishak, Sariban, y Shouyaku, Yaban, los tres serifs, defensores del cosmos, seguirán combatiendo, contra todo enemigo, que amenaza la paz. Cuando ya se están yendo, encuentran a un hombre, que es el mismo actor, que hacía el general Jaira. Al acercarse a este, intentan averiguar, si se trata de él, pero al molestarse, se dan cuenta, que es otra persona, y salen corriendo. Terminando así, esta trilogía, de los Ushukeji. Aunque esto aún no acaba, porque 30 años después, el 7 de noviembre del 2014, se estrena, Ushukeji Shida, Next Generation, como parte del revival, de la franquicia. Tras los acontecimientos, de las películas, de Yaban y Sariban, Geki Yomonji, sigue el rastro, de quien está detrás, de todos sus problemas, Horror Gear. No obstante, cada vez que le pisa los talones, esta escapa, y rápidamente, Nicholas Gordon, el comandante, de la policía galáctica, le ordena, que cese toda actividad, en contra de esta, pues su hija, Hilda, fue secuestrada, por la villana, y deben detenerse a pensar, en la mejor manera de actuar, o si no, esta, será asesinada. Mientras, en la tierra, conocemos a Shu Karazuma, el tercer sheriff espacial, de la nueva generación, el cual, es recanchero, y siempre va tras una chica, pero al mismo tiempo, investiga un caso, hasta que su compañera, Tami, se aparece, y lo regaña, porque no le ha contestado, haciéndole, su Tami Kiku, lo deja en el suelo, y el monstruo al que espiaba, sale huyendo, nos enteramos, que estos dos, son una pareja dispareja, siempre yendo a su propia bola, que tengan el mismo temperamento, no ayuda, aunque logran detener al villano, aquí se dan cuenta, que lo que estaba contrabandeando, era, a la mismísima Hilda, el monstruo, les lanza unas esposas, que mantienen unida a esta, junto al héroe, de esta manera, no se puede transformar, o la energía liberada, la terminaría lastimando, por lo que tras discutir, una vez más con su compañera, la criatura, los lleva lejos, aquí se da cuenta, que los golpes, que él recibió en la lucha, también lo sufrió ella, es el efecto secundario, de las esposas, con sus heridas, es poco probable, que sobreviva, y se les acaba el tiempo, convenciendo al malvado, que no puede dejar, que su reed muera, pues es una misión, de la sacerdotisa Poe, la lleva, con una doctora, que no hace preguntas, revelando ser, la mismísima Annie, la cual tras estudiar, arqueología en Egipto, y viajar por el mundo, se percató, de toda la gente refugiada, que no tiene un hogar, y queriendo ayudar, se convirtió en doctora, sanando a aquellos inocentes, no desea que su amiga, se involucre en el caso, pues ella, es el planeta Utturusa, cuyos habitantes, tienen la particularidad, de perder el control, de forma violenta, si se les provoca, y aquel monstruo, de la película, fue, el que destruyó, aquel mundo, una vez Annie logra separarlos, el villano, vuelve a tomar a la chica, y huye, no sin antes, lanzarle un dispositivo, que abre un portal, hacia la dimensión Fusigi, dejando, al héroe atrapado, preocupada, Tammy va donde la vieja sheriff, y la encomienda hasta allá, para salvarlo, cuando se marcha, pidiéndole a Dai, esté donde esté, que los cuide, destruyen el dispositivo, y vuelven a su mundo, pero aquí, Karasuma, le dice a esta, que no siga, porque, no la necesita, por su lado, Jeki va con Koujiro Oyama, el mismo viejo amigo de los chicos, que ahora trabaja, para la policía galáctica, quiere continuar, el caso a escondidas, de sus superiores, pero lo descubren, y es aprisionado, Erina, la asistente del comandante, se encarga personalmente, de vigilarlo, hasta que llega Kai Hyuga, y le echanta un combo en la guata, haciendo que esta se desmaye, llegó a la conclusión, de que deberán ir, en contra de la ley, para resolver este misterio, por lo que con la ayuda de Koujiro, llegan a la tierra, hasta el verdadero hogar de Horror Gear, aunque esta, no se encuentra ahí, Shu llega con el malvado, y ahí también, Tammy, es obstinada, y quiere entender, por qué le dijo eso, y ahí, es cuando el malo confiesa, que él aniquiló su planeta, esto hace que se enfurezca, no obstante, se calma, entiende que por eso, su compañero no quería, que se involucrase, pero ella también es una sheriff, ya tiene, sus poderes controlados, aún así, el monstruo le dispara, un hiper estimulante, que activa su transformación, y escapa, para que estos se maten entre sí, Tammy entra en Bodo Berserker, y golpea todo lo que esté enfrente, su amigo intenta detenerla hablándole, pero no puede hacer más, que recibir sus puñetazos y patadas, completamente agotado, a punto de caer, menciona que la traerá de vuelta, la abraza, le dice que la ama, y le chanta, el tremendo beso, haciendo que esta, se calme, es así como más unidos, que nunca lo alcanzan, llegan al campo de batalla, y se transforma, Tsuketsu, en el nuevo, Ushukeiji, Shida, la chica utiliza todas sus técnicas, toda su fuerza, y habilidades con las armas, para derrotar, a los patrulleros de la película, mientras el horeo va en contra del villano, y con su finisher, el Shider Blue Flash, le lanza una onda expansiva, con la que por fin, lo hace explotar, este queda arrestado, y aunque pareciera, que todo fue resuelto, aún, hay un último giro, Geki y Kai, llegan a la escena, todos van hacia el planeta verde, y revelan lo que descubrieron, Hilda Gordon, es nada más, y nada menos, que la mismísima, Horror Girl, esta es una genio, que nacía todo esto, para divertirse, con su intelecto, y tecnología de la policía galáctica, a la que tenía acceso, gracias a su padre, creó un sitio web, que hipnotizaba, y lavaba el cerebro, a todos los que lo visitasen, transformándose en criaturas de Madou, Makou, y Fuma, quienes con una mente alterada, creían que eran monstruos, que lucharon, hace 30 años atrás, ella quería convertirse, en la nueva, Don Horror, y gozaba de ver en la tele, todos los crímenes de asesinatos, ocasionados por sus criaturas, es una psicópata, y también, que Nicholas Gordon, ya estaba al tanto, de lo que su hija hacía, por ello, inventó lo del secuestro, para que Geki no continuase, y se disfrazó de Po, haciéndole creer al monstruo, que se encontraba en una misión para ella, quería encubrir todo, y lo hubiese conseguido, de no haber sido, porque justo Shu, quería vengarse, por el planeta de su compañera, al ser encarado, el comandante intenta suicidarse, pero lo consiguen detener, tras ello, Hilda dice que se aburre, y que no la atraparán, saca una bomba hacia el espacio Makou, pero al activarla, la red del planeta, hizo que su poder incrementase, arrastrándola, a una muerte segura, es por ello, que los tres héroes, la persiguen en sus naves, le hacen entender, que debe pagar por sus crímenes, y tras salvarla, juntos, realizan el Ushukeye Triburo Dynamic, con el que se revientan la dimensión, han salvado el cosmos, y los tres sheriffs, siempre protegerán a los inocentes, ahora Sider, tiene una relación con Tami, hasta que le llega un mensaje de una chica, y esta se enfada, la pareja dispareja, continúa, ahora si, fin, si este video te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte, únete a los miembros del canal, para obtener, insignias de fidelización, emojis personalizados, para los comentarios, y chats de los estrenos, y saber cuáles serán los siguientes, antes que nadie, muchas gracias a, Suriel Rodríguez, Rion35, Alberto Pino González, Joe Martínez, Nick Ock, Manuel J. Lucero, Fernandog, Isai Saldaña, Emerson Dos Santos, Edgar Rivera, Ale Suárez, Marco Antonio Ramírez López, Diego Formas, Ranger Mundito, Loister, Abel Campana, Tomás Plata Zavarino, Bungola Family, Golo del Youtube, Nicolás Velasque, Sandra Esquiavón, Nelson Rodríguez, GABGF6, Dragón Tres Oscuro, Julio 02121, Riusaru, Gamers, El Thiago 271, Luis Morán Ortiz, Atlas Run, Dark Dragon 2008, Jairo FVA, B120A, Tony Cefiros, Carlos Castro, Striker, El Dragón Eterno, Nemo Hickory, Esteban Ramos, Marco Sierra, Diego Pax, Nicolás Campos, José Fernández, y a Juan Pablo Peña García, si haces click aquí, podrás ver un video que seguro te gustará, y acá, todos los resúmenes, de Metal Hero, nos vemos en la próxima, les habla Donico, y adiós. 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 Gracias.